Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, si os resanéis, espero que estéis todas, todas bien, he querido hacer el vídeo para actualizar un poco No, no hice comprado, nada más fui a comprar el pan y unas bolsas de basura que me faltaron ayer Bueno, las bolsas de basura, primero fui al Gaddys, pero no había pan, así que tuve que ir al Freud Y el pan estaba así, de aquella manera, y las bolsas de basura me costaron 89 céntimos Ayer compré en el Carrefour, Freud y Gaddys, le tiré su bolsa de ayer, y antes de ayer también tuvo bolsa Bueno, deciros, yo estoy mucho mejor que ella, infinitamente mejor No hay comparación, tengo la voz así, porque ya estaba fónica Y después de noche todo, y me ha quedado así la garganta Mi hermana me ha dado nuevos whatsapps Bueno, tengo la ventana abierta de par en par, no, no, nada más, me quité un momentito la cosa Bueno, ayer en el Carrefour, Freud y Gaddys, compré de comer, compré chuletas, le he comprado y ya está Chuletas, croquetas No me acuerdo Compré para, también, cuatro muslos de pollo Que al final, era hasta ayer, el folleto Que cambiaba hoy El folleto del Gaddys Compré patatas Compré Compré macarrones para hacer latinados Y, ¿qué más compré? No me acuerdo No me acuerdo Que compré otra comida y no me acuerdo Bueno Que compré, más o menos, lo mismo de siempre Fui en modo automático Ah, pues el miércoles cuando, os voy a contar un poco, cómo fue todo El miércoles El miércoles por la tarde Que fui a comprarle las cosas, las chorradas a mi hermano Básicamente fue una compra y chorrada Eh, los puse en comunidad Yo ya estaba afónica Yo más o menos, había pensado, ya, bueno Tengo afonía Y después miré que eran los primeros síntomas y tal Eh, me hice el test Salió negativo Y ayer por la mañana Eh, me levanté bien Afónica, pero bien Por la mañana temprano Y... Si no se me entiende, siento que tengo la voz así Eh... Por la mañana temprano Un poquito antes de ir a hacer la compra Fue cuando me empecé a encontrar Y dije yo, bueno, tiro Voy a bajar a comprar Voy a bajar a comprar Y... Y lo que sea Y ya lleno al Carrefour Yo no sé Un dolor de piel Es horrible Pero... Pero insoportable No dolor de fibromialgia No dolor de agujeras No sé Que pensé que las pernas me iban a ceder en cualquier momento Me paré un poco Y seguí para comprar Y ya en... Haciendo la cola Para pagar Para pagar yo el Carrefour Unas náuseas Unas náuseas terribles Por horror Eh... Salí y tomé un poco el aire Y seguí con la compra Porque dije yo ya dejo Comprada Dos días Y ya... Ya después se mira Y... Y bueno Hice la compra Bueno Mi abuela Ya el miércoles El miércoles Cuando se entera Que mi hermano tenía COVID Eh... Se puso histérica Pero horror Mi abuela Horror Y... Empezó a... Gritar Los pelos Y a decir Tu padre aún está caliente Que aún va a cumplir tres años Y yo dios Qué pensamiento Nada A pro del COVID Ah... Eh... ¿Por qué? Por mi hermano Ah sí Pero un disgusto terrible Eh... Bueno... Entonces ayer jueves Y ahí ya llegué a casa Y me encontré con mi abuela De frente Yo le iba a pagar la mascarilla De la calle Aunque no me la quité Entonces Eh... Le digo a mi abuela Que me encuentro mal De la parta De la parta De la parta Que tengo que ir al baño De la parta abuela Que quiero ir al baño Que me... Iba a vomitar Básicamente iba a vomitar Y me empiezo a mirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo que me encuentro mal Abuela Que quiero ir al baño A vomitar Y empiezo a gritar Y a llorar Ah... Pero porro Se tira contra la pared A llorar Y yo Dios mío Y abuela tranquila Que solo tengo que Vomitar Que solo quiero vomitar Así Intentando aguantar Y tranquilizarla un poco Y yo Abuela tranquila Y... Y... Pero gritando Y yo Tranquila Abuela Que no pasa nada Que náusea Que... Es náusea Me encuentro mal Quiero ir al baño Y esta obsesionada Quiero ir al baño Entonces Yo dije Yo todo Aguento Más por culo Yo me voy al baño Y llegó mi hermano Se movió Salió de la habitación Con la mascarilla Y todo Y dije A ver Que le pasa Y yo estaba vomitando En el baño Y mi hermano Se empieza a reír Y dice Nada Nada Que pensaba Que yo me encontrara mal Mi hermano Se pusase por mi hermano No porque yo me sentiese mal Me va a cagar La puta Ese me empezó Un dolor de cabeza Horrible Mi hermano No iba a ver Si no es migraña Y tal Me hice el test Yo vi Una cosa Tenue Muy tenue En el test Mi hermano Dice que es negativo Me decía Es migraña Es migraña Se me ha ido Se me ha ido Me ha ido Joder Se me lo ha ido Me ha ido Después Esa risa Que se movió Entonces Un dolor de cabeza No podía hacer nada Me levanté un momento Porque me había dejado El carrito Sin sacar La comida Y Y Y cuando vuelvo De Me empieza Porque Nada más Metí Las cosas En la nevera Y Las cosas Que no iban En nevera Encima de la mesa Y Bueno Y Bueno Siempre Ni se me quita mal El iguano Entonces Yo no estaba Ni para cocinar Ni para nada Yo me tiré En la cama Yo me tomé Para el cetambul Mi hermano Me trajo Primera De la farmacia Me tiré En la cama Bueno Lo que estaba diciendo Le estoy mal A la cabeza Ay joder Que cuando Le pase a la bandi Perdón Después de pase a la bandi Empieza Unos Unos escalofríos Son fríos Pied de gallina Medio fiebre De repente Estaba 38,5 De repente Yo soy muy rara De tener fiebre Muy rara Con las manos contadas Con los dedos contados Con las manos contadas Son dos Con los dedos contados Me tomé paracetamol Y me tiré en la cama Mi hermano pidió comida china Yo no comí En ese momento Dormí como hasta las 6 y media O así Y me desperté un poquito mejor Aún tenía fiebre Sobre 38, 37 O así Más o menos Me quedo pensando La cocina Me estoy La ventana abierta Tengo unas ventanas abiertas Y bueno Me levanté un poco mejor Me tomé el aproxeno Comí un poquito Del arroz chino Con un poquito De Arroz con gambas Con pollo Y con almendras Comí un poquito Y aproveché Y me tomé el aproxeno Porque no me atrevió A tomar el aproxeno Recién vomito Que es fuerte Para el estómago Entonces bueno Me fui mejorando Un poquito La fiebre Más o menos 37 Con febrícula Y Y dormí un poquito Más por la tarde Me levanté La de los platos Ya me acuerdo Lo que es el otro Que compré pizza Para meter en el horno Meter y sacar Y ya está La de los platos Pasé al perro Yo nunca lo he dejado Pasear Ni con vértigos Aunque sea El árbol de abajo Que es básicamente Lo que hace siempre El árbol de abajo Mira Ta 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 Ya está No quiero pasear Más ya Y bueno Me pedí una ducha Me sentó Y dije yo Desde que te quitas La ducha De que te bañas Y tal Y se te quita Toda la peste Me siento estupendamente La ducha Yo lo disfruto Yo me voy a meter En la ducha Y me disfruto Y bueno Cenamos Todo bien Me dio Un poquito Más De dolor de estómago Es que Si tengo que cocinar Yo estoy mala Por encima Tengo que hacer Dieta blanda O dieta ligera Madre mía Entonces me tomé Otro primperán Y ya para dormir Así me tomé Las medicinas normales Y ya No tenía fiebre Ya a punto Cuando vi Una película En insoportable Un talento Descomunal Que le recomiendo Que es muy graciosa Que sale Nicolas Cage Sale Pedro Vázquez Básicamente Lo vi por él Sale hasta Paco León Que es una locura Película Dice Estaba fumado Cuando lo escribieron Pero muy gracioso Además Secuestran A la hija Del presidente De la generalista De Cataluña Es una mierda Rarís Pero estaba muy bien Así que La recomiendo Si tenéis la opción De verla Que Creo que vale Dos euros En Amazon Que vale la pena Habría otras maneras De verla Pero no No legales Digo la legal Yo tengo Amazo Bueno ¿Qué más? Ya no tenía Fiebre Ya por la noche Ya Hoy nada más Tengo resquicia Así de dolor De cabeza Una cosa Un síntoma Raro que tenía Era que yo Por ejemplo Me lavaba Cuando la ducha Y todas esas cosas Que me lavaba el pelo Que me jabonaba Y todas esas cosas Es como que así Casi ni sintiese el cuerpo No sé Una mierda rara Le llamo Con mi hermano Cuando vomité Me dio el dolor de cabeza Me desesperé Porque Yo decía Esta mierda Todos los Unos cuantos días Yo no la hago Y insulté a mi hermano Más de media hora Seguida Yo no sé cuánto Pero me quedé a gusto Yo creo que has traído Coimierda A esta casa Pero ya amanecí mejor Amanecí así Como me veis Me puse la mascarilla Y tal Pasé a Barney Hice el desayuno Y me volví a acostar a dormir Me levanté a las doce y media O así Y dije yo voy al supermercado A comprar el pan y tal Ahora pues vamos a comer Lo que quedó de la comida china ayer Con unas chuletas de cerdo Y de puta madre Creo que está hablándome mal De un momento Y tal Que estoy mejor Que no tengo fiebre Casi no tengo dolor de cabeza Más que todos Tos Que parece Que yo no sé Pero estos Aquí Tengo Estoy hinchadísimo Y Todo es un poquito de malestar Y La afonía Y la cabeza Un poquito Así Pero Y las piernas Me duelen un poquito Pero ayer me dolió Mucho Mucho Y yo que vengo Afónica A dar la chapa Bueno Que era eso Mi abuelo Mi abuelo Dios Mi abuelo Ya van a ser Tomás Mi hermano Ya hoy fue a trabajar Que pensaba Que iba a estar mejor Peor Para trabajar Pero Está aguantando bien Me dijo Pero que Cuando llega a casa Se echa a dormir Y después Se hará la La comida Mi madre Creo que Si ya se está sintiendo Rara El coimia Da una sensación Rarísima En el cuerpo Pero Pero bueno A ver Ella es la que tiene La cuarta vacuna Más reciente La tiene desde diciembre Desde diciembre Sí Así que No creo que haya problema Creo que Posiblemente Esa que Esa que Esa que Mejor lo pase Yo tenía Hoy la vacuna Y tenía La consulta De digestivo Que llamé Ayer por la tarde Para Para modificarla Porque No puedo ir así No se puede ir así Al hospital Mi abuela decía Que sí Que tenía que ir igual Y yo Que no se puede Que a Urgencias Sí Y de todas Las cosas Podéis ir Todo lo mal Que quieras Pero que Consulta No Y bueno Tiene un disgusto Lo que no fue A ver Qué más le doy Bueno Eh Pues eso Eso es lo de hoy Que Estoy mejor que ayer Infinitamente Tengo la voz De Me he formado 50 Paquetes Educados Negros Que nos vemos Mañana Que no sé Cómo haremos Con la compra Yo espero Que me hagan el favor De pedirla Por internet Si la pedimos Por internet Eh Yo os la enseño Y Y Y vamos Vamos A mi madre Que está peleando Que quiere que vaya Para allá Bueno Que os deseo Todo lo mejor La mayor felicidad La mejor salud Del mundo Eh A todos Vosotras Que muchas gracias Por vuestra Por vuestro cariño Ayer Que nos vemos Mañana Vale Un besazo Hasta luego Hasta mañana Mh 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 Mh